¡Suscríbete al canal! Un lamentable y repudiable hecho se vivió en la jornada de este jueves en CNN. Hablamos de un camarógrafo de esta estación televisiva que se perdió, no sé, algo, ocurrió un desatino mayúsculo frente a la alcaldesa de Santiago y de Asís, Hasler, que en medio de la instalación de un micrófono, como vemos en pantalla, manifestó y dijo, comillas, y me avergüenzo decirlo, hay que decirlo, se lo voy a poner despacito, como anoche, dijo el camarógrafo, generando la indignación rotunda de la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, que obviamente no permitió este desatino tremendo y obviamente repudiable de este camarógrafo vice profesional al manifestar esta ordinariez frente a la alcaldesa de Santiago. CNN obviamente reaccionó de manera inmediata y despidió al profesional, y fue Mónica Rincón quien ofreció disculpas públicas a través de la pantalla de este canal de cable. Bueno, vamos a revisar las disculpas que ofreció Mónica Rincón en las pantallas de CNN. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. A través de nuestras pantallas queremos hacer públicas las disculpas a la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, quien ayer sufrió un condenable episodio por conductas totalmente fuera de lugar, ocasionadas por parte de uno de nuestros colaboradores en el ejercicio de sus funciones. En CNN Chile repudiamos y condenamos todo tipo de acto o conducta que atente contra la dignidad de las personas y velamos para que todos los que conformamos este canal estemos alineados con nuestros valores y principios. Frente a esto, ya se han tomado las medidas que consideramos son las adecuadas frente a la gravedad de los hechos. Lamentamos profundamente lo sucedido y de esta manera queremos reafirmar nuestra voluntad y compromiso para que un hecho de estas características no se vuelva a repetir. Y en representación de CNN Chile reiteramos nuestras disculpas a la alcaldesa de Santiago. Un hecho de estas características no se puede volver a repetir, decía la periodista Mónica Rincón en este comunicado y disculpas que ofreció la cadena de noticias luego de este desafortunado momento que protagonizó uno de sus camarógrafos con la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler. El detalle de esta desagradable información y todo lo que ha ocurrido en el país y en el mundo en esta jornada de viernes 5 de mayo, ustedes pueden revisarlo en lahora.cl y nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en nuestra plataforma digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!